El Chapo Cuando te fue mal, cuando la gente te aguchaba Cuando no daban un peso por ti Y sabíamos que era la oportunidad Para trascender Y demostrar lo que vales Siento mucha emoción Mucha nostalgia, sobre todo porque pasaban 10 años Y la verdad Pasan un abrir y cerrar de ojos La verdad valoro mucho esto Para mi siempre va a ser muy importante Y siempre lo voy a decir Los campeonatos son muy bonitos El bicampeonato Ganamos contra Pumas, pero el ascenso Ese fue el que marcó mi vida Marcó mi carrera y siempre lo voy a recordar muy bien Sin duda uno siempre quiere que vengan cosas buenas Pensaba en la selección Se me dio la oportunidad gracias a Dios Pensaba en ganar el campeonato con León También se me dio Entonces yo creo que uno siempre le tiene que tirar a lo grande Yo acá me ha tocado perder campeonatos Me ha tocado ganar Entonces yo creo que Parte de eso también es lo importante es estar ahí Estar compitiendo al máximo nivel Eso habla de por más que ganes o pierdes campeonatos Quiere decir que estás haciendo tu trabajo bien Y siempre estás peleando por lo más alto Tiene Montes con el tiro ¡Bolazo! 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 La verdad me siento afortunado Me siento importante Y sobre todo Siempre voy a estar agradecido con Con la familia Martínez Por un grupo Pachuca Por darme esa oportunidad de De venir de allá De confiar en mí Porque Chuchín confió en mí Me habló y me dijo que era un proyecto importante ¡Bolazo! 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 La verdad uno siempre quiere que vengan cosas buenas Siempre trabaja para eso Agradecerles toda la oportunidad Todo el apoyo que siempre me han dado Me ha tocado convivir con grandes personas Con grandes compañeros ¡El León! ¡El León es el rey de la línea! ¡El León es el equipo campeón! La verdad que Me da triste saber a la gente Que a veces Pues ahí me abrazan Y me dicen que Que no me vaya y eso Digo la verdad que Que todos sabemos que algún día iba a llegar Disfruté mucho estar aquí Cumplí todo lo que me propuse Y bueno sobre todo Que le di muchas alegrías a la gente Que eso fue lo importante Regresé a León Al lugar donde Donde se merece estar junto a mis compañeros Entonces la verdad que Que me voy contento Y me voy tranquilo Les digo gracias infinitas Por el apoyo que siempre me dieron Sé que Que han estado conmigo siempre En las buenas y en las malas Se merecen todo lo mejor del mundo Créanme que Cada que entré a la cancha Deje todo por esta playera Deje todo por ustedes Y les deseo lo mejor Que vengan Más campeonatos Que vengan más cosas buenas Para todos ustedes Que se lo merecen Porque son una gran afición Una afición chingona A toda la gente que está en este estadio Y que me está viendo por televisión Les aseguro que volveré Porque ser fiera Es un orgullo Y Luis Montes El Chapito El gran líder de este equipo Claustos para el Chapo Montes señores LEMOS Institute of케 LEMOS A LAJRE intercepta